Tú dices que no me quieres, pero te veo mirando Tus ojos no me engañan, estás deseando Juegas con mi mente, no más mentiras Te noto cuando pasas, tu mirada me delira Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo No puedes negarlo, me quieres a tu lado Esa sonrisa tuya, me tiene enamorado No finjas ser fuerte, ven y déjate llevar El deseo en tus ojos, no lo puedes ocultar Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo No es puro chantaje, es amor sin freno Sabes que me quieres, no pongas menos No es puro chantaje, te tengo en mi mente Déjame fingir, son es suficiente Cada palabra tuya es un juego sin fin Pero sé que en tu corazón, te mueres por mí No sigas con las excusas, no más dilaciones Deja que este amor nos llene a nuevas emociones Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo No puedes negarlo, me quieres a tu lado Esa sonrisa tuya, me tiene enamorado No finjas ser fuerte, ven y déjate llevar El deseo en tus ojos, no lo puedes ocultar Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo No puedes negarlo, me quieres a tu lado Esa sonrisa tuya, me tiene enamorado No finjas ser fuerte, ven y déjate llevar El deseo en tus ojos, no lo puedes ocultar Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo No es puro chantaje, es amor sin freno Sabes que me quieres, no pongas peros No es puro chantaje, te tengo en mi mente Deja de fingir si honesto y siente Cada palabra tuya es un juego sin fin Pero sé que en tu corazón, te mueres por mí No sigas con las excusas, no más dilaciones Deja que este amor nos llene a nuevas emociones Yo bruno Franza, de todo a te dobras yo para un mundo Tconoo Y Order Yo 51- всё Y listo Y listo